... Vamos a conocer por favor autoridades del partido, señor Lorenzo Colomar. Será árbitro del encuentro Jorge Balinho de Tandil, asistido por Francisco Noguera, por Ariel Correa y el árbitro suplente será José Carreras. La imagen de Jorge Balinho, la panorámica de la cancha de Newell del Coloso Marcelo Bielsa. Señoras y señores, ya están jugando en Rosario en la última fecha del campeonato. Newell, Solbois y Lanús. La pelota, la pelea y la gana Pablo Pérez. El arón, ahora disputado por Villalba, venía intentando llevarse en esa pelota el jugador Pereira, Fritzler. El toque venía sobre el sector donde se mueve Ledesma. La pelota la tiene Ledesma, el pelotazo de Ledesma. Al ataque Lanús en el área, se está moviendo Romero. La pelota, el equipo de Jürer, el centro al medio, Pizarro, Perata y Perata por dos. El flaco, Perata, se quedó con la primera pelota importante del partido. Estaba Sebastián para defender el arco de Newell. Y está Lanús avisándole justamente al conjunto local con qué facilidad pudo penetrar en el área visitante. Preocupación el Martino, claro está, inmediatamente se puso de pie el técnico. Grandes atacadas de Sebastián Perata. Lo que puede ser su último partido, Newell, se fue el Omar, ¿no? Sí, señor. Después vamos a estar ahondando en detalles, pero se ha metido gente disfrazada con... Ah, bueno. Disfrazados como de fantasma, ¿no? Sí. Se metieron en la cancha y allá salieron. Entraron y salieron. En la cancha, ante la mirada atónica, en este caso de Marquesín, pasaron delante de sus narices, ¿no? En el área de Lanús. Balinio pide calma, está reclamando Guido Pizarro. Allí estaba Balinio hablando, por supuesto, con los responsables de la seguridad, cómo dejaron entrar. Ahí está, mirá, mirá, mirá Viviana. Sí, una suerte de burla fue esto, ¿no? Ya pasó, ya pasó. Ahí está. Tanta seguridad, pero se les escaparon unos cuantos fantasmitas. Ocho fantasmas, ¿eh? Ingresaron, fíjense ustedes, mientras estaban desarrollando el partido a la mitad de la cancha. Estaba la pelota, pasaba eso en el área de donde está Marquesín. No le gustó en lo absoluto esto al técnico de Newell's, ¿eh? Y claro. Para nada. Y claro. El perfil del Tata Martino es harto diferente, ¿no? La gente de Newell's está festejando una enorme campaña y debe mantenerse en estos carriles. Bien, señoras y señores, el juego va a continuar aquí en Rosario, ante una multitud, está jugando Newell's frente a Lanús. La pelota buscando a Silvio Romero, que también ya venía devolviendo a Hernán Peserano. El que corre por ese balón es Fabián Muñoz, el árbitro antes cobraba una falta. Y habrá tiro libre para el equipo Granate, que dirige por última vez Gabriel Jürer. Van a asumir Guillermo Barros Esqueloto como técnico, Gustavo Barros Esqueloto como ayudante. La pelota es de Pizarro. El toque de Pizarro venía buscando, intentando llevarse ese balón. El carriñero izquierdo que tiene hoy Lanús, que es Mauricio Pereira. En el lateral, Bergini. El toque era de Peserano. La pelota para Sebastián Perata. Ha tenido una muy buena trayectoria en Newell's, Olgoyer, Rosario. Puede ser su último partido. Flaco Perata, el arquero de Newell's. Después te voy a contar más. Paolo Bols es el que toca. El que venía buscando era Nenesma. También intervenía Fritzler. Venía sacando Lucas Bernardi. Sale para marcar Diego Braguieri. El ex Rosario central traslada la pelota. Viene Braguieri. El toque había sido ahora del jugador Vides. La pelota otra vez para Braguieri. Se mueve en ese sector Braguieri. Hace buena jugada el marcador central de Lanús. Lo viene respondiendo otra vez Peserano. Saca Bergini. Aparece en escena el jugador Lucas Bernardi. La pelota es de Víctor Figueroa. El movimiento de Figueroa. El toque de Figueroa. El balón para Bergini. Este es Santiago Bergini. Arriba se está moviendo Maximiliano. Urruti prefiere jugar y asegurar la posesión del balón. Con el segundo marcador central Víctor López. Nuevamente en escena Hernán Peserano. Víctor López. Del otro lado se está moviendo Domínguez. La pelota pasa primero por Villalba. Se mueve Pablo Pérez. Se espera también Fabián Muñoz. El toque de Muñoz en procura de Pérez. Viene recuperando otra vez esa pelota Maximiliano Velázquez. El pelotazo del muchacho de Concepción del Uruguay. La pelota está quedando para Vides. Quiso habilitar por aquel sector a Gastón Díaz que venía corriendo. Sin embargo, usted observó la imprecisión. Y aquí las primeras acciones de la luz. Avisándole. No bien comenzado el partido. Hiperata en dos oportunidades. Contiene muy bien y resguarda su arco. Yurrer a los gritos con su equipo pidiendo que salgan de atrás. Esta es la imagen de Sebastián Perata, el arquero de Niven Solbois de Rosario. Señoras y señores, el que venía intentando llevarse esa pelota era Eduardo Ledesma. El árbitro Jorge Malinio, celoso, cerquita de la acción. Está marcando la falta en perjuicio del volante de Lanús. Allí va Ledesma y la infracción que comete Muñoz sobre Ledesma que está a la mitad de la cancha junto a Pizarro, a Fritzler y a Mauricio Pereira. Que hoy se mueve en la mitad de la cancha y por la izquierda del granate. La tiene Guido Pizarro. El que viene pidiendo es Mauricio Pereira. Este es Pereira. Imprecisión en el toque de Pereira. La recuperación era de Fabián Muñoz. Y ahora el jugador Matías Fritzler. No podía llevarse la Pereira. Toca Fritzler. Viene respondiendo de esa manera Hernán Villalba. Y ahora Víctor López. La pelota buscando a Maximiliano Urruti. Sin embargo venía recuperando Ledesma. Y este es Gido Pizarro. La pelota venía rebotando en Figueroa. Otra vez Pizarro. El toque de Pizarro. El balón sobre posición de Ledesma. La tiene Ledesma. Acompaña a Fritzler. Se viene moviendo también por aquel sector. El jugador que tira al centro buscando a Romero. Aparecía allá en posición de ataque. Gastón Díaz y la pelota va a ser jugada ahora por New Belsol Boys en lateral. ¿Quiénes son los suplentes de New Belsol Boys de Rosario? Son Guzmán, Ortiz, Díaz, Mateo, el chino Torres, Aquino y Sperduti. Respecto, Viviana, de lo que decías del uruguayo Pereira juega porque Mario Regueiro sufrió una molestia muscular. Y en el último momento quedó fuera del partido. La salida de New Belsol Boys de Rosario. Es con el jugador Lucas Bernardi. Este es Víctor Figueroa. En acción ahora Domínguez. Otra vez Bernardi. El toque de Domínguez. Viene Víctor López con el balón a la salida de la defensa de New Belsol. Bellerano. Se está moviendo Bergini. Acompaña también Lucas Bernardi. Está en la cancha. Bellerano sale para marcar y para cortar Paolo Golds. El hombre de Asencam en la provincia de Entre Ríos. Le cuesta a New Belsol traspasar la mitad de la cancha. Se cierra, se abroquela atrás Lanús. Y esto hace que le cueste justamente salir de su propio terreno para poder ceder la pelota a Urrutia. Muñoz todavía no terminó en contra el partido el conjunto del Tata Martino. Comenta a través de fútbol para todos, para todo el país, Viviana Vila. ¿Quiénes son los suplentes del club atlético Lanús? El arquero Andrada, Izquierdos, Balbi, Benítez, Jaime, Suárez y Linas. Recorremos cada rincón de nuestro país. El país donde nació en 1923 en La Plata el doctor René Jerónimo Favaloro. Fritzler. La pelota venía buscando a Romero. El que aparece en acción es el juvenil Bruno Vides. El toque de Vides. Viene corriendo otra vez al número 30 de Lanús. Ahí está Vides. Quería buscar esa pelota Pizarro. Consiguió tocar con Fritzler. El pelotazo de Fritzler. La aparición por acá del sector de Silvio Romero. El enganche de Romero. Venía sacando, devolviendo otra vez Víctor López. Pero la tiene Díaz. Busca Lanús, insiste el granate. La pelota venía buscando otra vez el sector de Romero. Pero el que saca ahora es Figueroa. La pelota pasa por Maximiliano. Un Ruti. Venía tocando un Ruti. Y ahora abre para Bersini. Se viene a toda velocidad Bersini. Acompaña a un Ruti como centro delantero. También está Muñoz. De cabeza devuelve Goltz. Lo propio hace Fritzler. Saca a Braguieri. ¿Se recuerdan su pasado en Rosario Central? Al marcador. Segundo marcador central de Lanús, ¿no? Sí, señor. Correcto, claro. Toca Pereira. Recibe el Edesma. Alcanza la pelota sobre la posición. De Pizarro. Este es Díaz. Viene acompañando Silvio Romero. Otra vez Díaz. Ahí viene Díaz. Pisa la pelota. El marcador lateral derecho del equipo Granate. Y ahí se viene Lanús con el Edesma. El toque venía sobre Pereira. Y otra vez para Díaz. Centro de Díaz. Balón que rebote y viene recuperando Figueroa. Paul. De Gastón Díaz. Primer jugador que será amonestado en el partido. Gastón Díaz que es el lateral por la derecha que tiene Lanús. Y que permanentemente elige como opción proyectarse justamente por su banda. Y allí crear alguna acción. Aquí correcta la falta. Porque bajó al jugador de Newell's. Y por eso el tiro que tuvo. Un Newell's que, insisto, pierde rápido la pelota. Porque la recupera muy bien rápidamente Lanús y la juega. Es el primero en el partido Díaz. Y es uno de los tres futbolistas que no va a seguir en Lanús. Al igual que Carranza y que Neira. A quien le vence su contrato. El toque era de Pablo Pérez. El pelotazo de Hernán Villalba. La pelota disputada ahora por Fritzler. Se viene Lanús, se viene. Y aparece en escena el jugador Pereira. Viene corriendo Silvio Romero. Ahora en onza. Y por eso le pegó Pereira. Avisó Mauricio. Una más para el conjunto de Schurrer. Que puede entrar con facilidad. Con varias opciones que tiene. Y aquí otra más. La de Pereira en este caso pasó lejos. Pero debe tomar nota Newell's. Que no puede acomodarse. Fundamentalmente por esto que referíamos recién. Lanús en la mitad de la cancha está muy bien parado. Toma la pelota y la distribuye con corrección. La salida de Newell's es con Santiago Bergini. El toque de Bergini la aparición otra vez de Pereira. Viene recuperando Muñoz. Ahora con todos ustedes Hernán Villalba. Urruti. Y a continuación buscaba Lucas Bernardi. La pelota viene quedando sobre el segundo marcador central Víctor López. Villalba. Este es Hernán Pellerano. Sigue Pellerano. Insiste Pellerano. El toque para Urruti. Urruti venía con Pablo Pérez. Urruti, Urruti, Urruti. Y tapó el arquero. Gol de Muñoz. Muñoz. Se perdió el primero Newell's. El toque de Pérez. La aparición de Urruti. Después Muñoz. Tuvo el primero la lepra, Viviana. En la repe. Esto es gol. Tuvo clarísima. La primera chance. La primera oportunidad. Todos seguimos a Urruti. Este talentoso delantero del conjunto de Rosario. Se viene Muñoz. Otra vez se viene y un tocó. Muñoz. Y la pelota. No quiso entrar Muñoz. Rascuñó el arquero. Habrá tiro de esquina para Newell's que se despertó. Y ahora insiste sobre el arco de Marquezín. Bueno, ¿cuánto, no? ¿Cuánto en poco tiempo? Ahora sí, el que agrede es Newell's. El que pudo llegar a Marquezín. Nombraste a Urruti. Nombraste a Villalba. Nombraste a Figueroa. Otra vez a Urruti. A Muñoz. Le va a pegar a esa pelota. El volante Víctor Figueroa en el área. Se está moviendo. Lo propio hace Víctor López. Aparece Bernardi. El centro y el cabezazo. De Vergine. Otra opción. Allí ese pase vertical profundo para la primera llegada que decíamos de Newell's. Y la oportunidad para Muñoz. Pasó cerquita. No puedo ser. Pero antes ahí está Urruti. Muy bien. Muy bien, Urruti. Muñoz nuevamente. Y era la primera chance. Dos en dos minutos. Urruti es el goleador de Newell's. Uno de los dos. Con seis tantos. Pero no marca desde la fecha 14. Hace mucho. Tuve un momento de explosión muy interesante. Ahí todos reparamos en Urruti. Claro. Urruti, Esperdutti, Bernardi. Siempre un cerebro en la mitad de la cancha. Muy interesante. Venía tocando Pereira. Ahora la tiene Lanús. Conguido Pizarro. Viene corriendo a toda velocidad Maximiliano Velázquez. Este es Maxi Velázquez. Frena Velázquez. ¿Qué hará Velázquez? Pizarro. El toque de Pereira. Nuevamente Pizarro. Este es Maximiliano Velázquez. El amague de Velázquez. Está cubriendo Pellerano. Sale Perata. Siguiendo con Urruti. En esa fecha, ante Unión en la 14. Se lesionó la rodilla. Nunca más volvió a convertir. Se especuló con que se lo podía operar. Finalmente no se da intervenido. Y bueno, hay que ver también si sigue en New West. Porque hay sondeos de un par de equipos para con Urruti. Señoras y señores. Estamos viviendo esta producción integral de fútbol para todos. Es la última fecha del torneo crucero general Belgrano. ¿Quién se quedará con la Copa Gaucho Rivero? Es el clausura 2012 de apasionante definición. El próximo domingo, siete partidos al unísono. Todos al mismo tiempo. La definición a través de la pantalla en todo el país. En toda la República Argentina. Aquí están empatando Niels y Lanús. Cero a cero. A ver, lateral. Para la lepra lo va a hacer Domínguez. Bernardi. Otra vez venía tocando Figueroa. La pelota es recuperada en aquel sector por Gastón Díaz. De cabeza estaba devolviendo Villalba. Nuevamente se eleva Fritler. Este es Villalba. Viene acompañando Muñoz. También Pablo Pérez. Pretende el pase. La corrida del fantástico Pablo Pérez. La devolución de Maximiliano Velázquez. La riqueza técnica de Pablo Pérez siempre le aporta cosas buenas a Niels. Vergine buscando la proyección de Lucas Bernardi. Devuelve Gastón Díaz. Aparece en escena Hernán Villalba. La pelota es propiedad ahora del jugador Bernardi. Limpia el juego. Para que la tenga, para que piense, para que toque. Peserano. Otra vez Bernardi. Va con Pablo Pérez. La pelota viene para Pérez. Quedó para Muñoz. ¡Al arco! Arguecín. El arquero de Lanús. Ahora sí encontró el juego Niels. Ahora sí se acomodó. Nombraste más de una oportunidad a Bernardi. Desde él parten muchas veces las acciones que terminan después en pelotas de riesgo. En este caso para Marchesin que contuvo perfectamente. Termina el campeonato, Adri. Muchos jugadores se han retirado, ¿no? Uno de ellos, Juan Sebastián Verón. Está yendo el plantel de estudiantes a Santa Fe que juega con Unión. Nos están escuchando, nos están viendo. Así que salute. Para todos ellos. Para todos ellos. Y para el capitán de estudiantes que caminará las últimas horas como jugador profesional mañana, el domingo, perdón, en Santa Fe. Otro, Elvich y Esteban Oscar Fuertes. Otro, Gabriel Milito. Exactamente. Marcelo Jesús Gauz. Hace un ratito en el Bosque de la Plata se retiró Gauz. Aquí la pelota la está sacando desde el fondo. El marcador central, Pellerano. El toque era de Lucas Bernardi. Aparece en escena Juan Domínguez. Siempre Domínguez. Acompaña a Figueroa. Se está moviendo también cerca de Lurruti. La pelota está recalando otra vez en Bernardi. Lo vio a Pérez. Vergini. Es el que está buscando por derecha. El que traslada la pelota es Pellerano. Nuevamente Bernardi. Ahora sí, Vergini. Este es Santiago Vergini. Domina a medias el balón. Se lo quita. Lo despoja. De la pelota. El marcador lateral izquierdo, Maximiliano Velázquez. Aparece nuevamente en escena Lucas Bernardi. El balón es de Víctor López. Y este es Sebastián Perata. El arquero de Newt, el Solvoix. El pelotazo de Perata. El que viene buscando esa pelota es Maximiliano Urruti. Sin embargo, la viene recuperando Ledesma. El toque de Ledesma. Venía para Pereira. Se queda con la pelota Pereira. Toca muy bien Guido Pizarro. Y aparece Maximiliano Velázquez. En el área está Vídez. En el área también se está moviendo Silvio Romero. Habrá lateral. Después de ese taco de Ledesma. Lo va a hacer Maximiliano Velázquez. Viene pidiendo Vídez. Se mueve Ledesma. Está también para recibir esa pelota. Mauricio Pereira. Este es Pereira. Viene enganchando Pereira. El toque con Maximiliano Velázquez. Velázquez. Baja para marcar Muñoz. La tiene Velázquez. Centro de Velázquez. La devolución había sido desde el área de Miguel. Sin embargo, se queda con la pelota Romero. El toque de Romero. Silvio que impulsa. Versini que traba. Después viene sacando Hernán Pellerano. Había una falta que marca Jorge Balinio. De Maximiliano Urruti en perjuicio. De Diego Braguieri. Habrá tiro libre para Lanús. El partido tiene 17 minutos. Con marcador cerrado. Estamos en Rosario. En el coloso Marcelo Bielsa. Para pegarle. Para entrarle a esa pelota. El volante por izquierda que tiene el equipo de Schurrer. Mauricio Pereira. La imagen de Sebastián Perata. Pereira para pegarle. En el área está Braguieri. En el área está Paolo Molls. En el área está Silvio Romero. Centro de Pereira. La pelota que cae. Y habrá saque de meta. Después del cabezazo de Matías Pritzler. Que va a corresponder a Newell Solboy. Está bárbaro el partido. Nos están entregando los dos. Muy buen juego. La verdad. En 17 minutos. Los dos han tenido 6 chances. Con pelota detenida. Con juego asociado. Cambiando de frente. Y cambiando también el protagonismo. Unos y otros. Con el correr de los minutos. Señoras y señores. Este es el fútbol grande de la República Argentina. En este país donde se vive en junio, por ejemplo, la fiesta nacional de la miel en Azul, provincia de Buenos Aires. Gastón Díaz es el dueño de la pelota. Es el propietario del balón. El toque de Díaz. Viene manejando Ledesma. Entregó más Ledesma. Nacerá el primero de Newell. La tiene Pablo Pérez. Se mueve Muñoz. Se mueve Urruti. Este Pablo Pérez jugó para Muñoz. Ahí está Muñoz. Insiste Muñoz. Hay una buena cobertura de Maximiliano Velázquez. Y esto se ha transformado en un saque de meta para Lanús. No supo aprovecharla contra Newell. Entre que Muñoz no supo y Velázquez que marcó bien, bueno, la historia terminó en la nada misma. Indicaciones del técnico Schurrer en este momento del partido, Lorenzo Colomar. Para los delanteros, Adrián, que se junten y que traten de aguantar la pelota. Y recién Martino, aplauso para Pablo Pérez. Y le dijo Muñoz, bueno, que defina antes, que le pegue al arco, que lo busque. Pablo Pérez es el cerebro de Newell. Entonces, tiene seis goles, es el goleador también con Urruti. Venía tocando Bernardi. La pelota estaba quedando para Pablo Pérez. Este es Maximiliano Urruti. Se va a contar con Pablo Pérez. También acompaña a la acción Lucas Bernardi. El toque venía en procura de Víctor Figueroa. Sin embargo, se viene la contra de Lanús. Venía tocando a media Santiago Bersini cuando procuraba esa pelota. Perdón, Mauricio Pereira. Guido Pizarro. Llega para solucionar los problemas que tenía Lanús ahí en la salida. Sin embargo, complicó Braguieri. Estaba trabando Fabián Muñoz. También busca a Maximiliano Urruti. Insiste, Muñoz saca Velázquez en tabla la lucha. Cruel es mucha. Y al final puede salir tocando esa pelota. El jugador Pizarro, pero la pierde otra vez Pizarro. Y aparece en escena Pablo Pérez por este sector. Ahora Santiago Bersini. En el área está Urruti. También está Figueroa. Urruti alcanzó el cabecel. Figueroa da media de dos. ¡Chilena! Y viene sacando, devolviendo, metiendo esa pelota hacia arriba. El jugador de Nesma. Hay una falta que viene cometiendo. El hombre de Lanús. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Silvio Romero. Contra Romero es la falta, ¿no? De acuerdo a lo que indica Balinho. Pero en el nombre de Newell's caído. Quería rescatar, hablando de gente de Newell's, el relevo entre Virgini y Pablo Pérez. Importantísimo. Acá hay gente que juega bien al fútbol, que no la revolea, que no la rifa, que trata de tocar y de acercarse a las áreas con calidad. 20 contra 20. Era Domínguez el de Newell's y Romero el de Lanús. Sí, señor. Juan Guillermo Domínguez. La pelota viene en este sector. El toque hacia la posición de Mauricio Pereira. Se viene cerrando Romero, el centro de Pereira. El cabezazo devolviendo ahora había sido de Hernán Villalba. Nuevamente Mauricio Pereira. El toque de Pereira. Corriendo, buscando esa pelota. En lateral izquierdo, Maximiliano Velázquez. La devolución había sido del jugador Villalba. Y esto será, señoras y señores, lateral para Lanús. Gran quite el hombre de Newell's. Para ingresar esa pelota, Maximiliano Velázquez. Viene recibiendo Ledesma. El toque de Ledesma. Otra vez Mauricio Pereira. Sale, marca, devuelve, despeja. El segundo marcador central de Newell's, el Bois de Rosario. La referencia es para Víctor López. Este es Lucas Bernardi. Se está moviendo por aquel sector, Maximiliano Urruti. El cabezazo de Urruti. Se viene otra vez Newell's. El centro buscando a Pablo Pérez. Está sacando, devolviendo Braguieri. Y complementa la acción Gastón Díaz. Y ahora Guido Pizarro quiere ensayar la contra para Lanús. No lo deja, no se lo permite Hernán Villalba. La pelota quedó para Víctor Figueroa. Este es Figueroa. Y de este lado está Pablo Pérez. Domina Pérez. Centro de Pérez. Figueroa que busca. De cabeza está sacando otra vez Braguieri. Y ahí está Mauricio Pereira. Traslada la pelota a Pereira. El pelotazo de Pereira buscando a Silvio Romero. Acompaña a Vides. Sebastián Perata. Había sido muy bueno el cambio de frente. De Pereira buscándolo a Vides. Que estaba habilitado. Pero fue corta y por eso no llegó. Corta la bocha. Dicen en el club, ¿no? Es del barrio. El señor. Es Villalba el que está muy dolorido, ¿eh? Es más, Mateo ya... Le indicó a Mateo que se mueva. Que entra en calor. Un sentido del 33. Y está el doctor Botoli para asistirlo, sí. Dando muestras de dolor, digo, observamos en la imagen Mauricio Hernán Villalba, perdón. Así está en el suelo, está siendo atendido. ¿Qué definición tenemos, Viviana Vila, del campeonato de la primera vez nacional mañana sábado y el domingo del campeonato de primera división? Realmente apasionante el fútbol de la República Argentina. Un fin de, como no recuerdo otro, con tanta expectativa, ¿no? Arriba, abajo, realmente está bárbaro. En los dos torneos hay que mirar arriba y también hay que mirar abajo. Está bárbaro. El domingo, siete partidos al mismo tiempo, a través de la pantalla de fútbol para todos. Pero este partido también es importante. Los puntos que sumen Newells hoy, por ejemplo, le son importantes para sumar el promedio del próximo año. Se elevan puntos. Y también cerrar una campaña regular, Lanús. Darle la mano y muchas gracias a algunos, como Pavone, que se va a México, como Jure, que se va de la conducción táctico-técnica. De manera tal que este partido también es muy importante y la estamos pasando muy bien nosotros. Muy bien, junto a Viviana Vila, aquí en la cancha de Newells al Boix de Rosario, en el coloso Marcelo Bielsa. En esta producción integral de fútbol para todos que recorre la República Argentina. Este país donde nació en 1808, en Concepción del Uruguay, el gaucho Antonio Rivero. Ese nombre lleva la copa que está en juego en este torneo. ¿Quién se la llevará? Adrián, fíjense ustedes en la repetición, Viviana. Ay, quedó dolorido Villalba en esa acción con Mauricio Pereira. Con Pereira, sí. Exactamente. En ese momento es cuando cae. No parece un golpe fuerte, sin embargo, el jugador lo sintió mucho. Malas noticias para Newells, ¿eh? No va más Villalba. ¿Quién se está preparando en Newells? Diego Mateo, el número 5 que no juega hace muchísimo tiempo. Y se meterá en el medio. Recordemos que Villalba acompañaba a Pablo Pérez y a Lucas Bernardi en la mitad de la cancha leprosa. Es en el tobillo derecho la lesión de Villalba. Claro. Señoras y señores, la pelota la tiene el jugador Pellerano, el que venía buscando era Maximiliano Urruti, que venía cometiendo falta de acuerdo a la apreciación de Jorge Balinio. El perjuicio de Diego Braguieri. La salida es con el jugador Ledesma después del pase de Díaz. Este es Ledesma, viene acompañando Díaz. Cerca del área se está moviendo Silvio Romero. Aparece en escena con todos ustedes Guido Pizarro. El toque de Pizarro. Venía cerca a Fritter, sin embargo, prefiere jugar con Díaz. Nuevamente Guido Pizarro. Observa el área, otea la cancha, combina con Ledesma. Viene saliendo Víctor López. La tiene López. El varón ahora pasa por Pablo Pérez. Y a continuación Fabián Muñoz pedía pase. La quitaba Fritter. Recupera Santiago Bergini. Se viene con Muñoz, acompaña también Urruti. La pelota quedó para Fabián Muñoz. El toque de Muñoz. Lucas Bernardi. Este es Hernán Pellerano. Y ahora Santiago Bergini. Giró Bergini. Tocó de cabeza esa pelota. El marcador lateral izquierdo, Maximiliano Velázquez. Y después Pereira. Y a continuación con todos ustedes, Gastón Díaz. Tiene tiempo para pensar. Tiene espacio para moverse. La tiene Díaz. Acompaña en el área. Vide se mueve también Silvio Romero. Siempre Díaz. ¿Qué hará Díaz? Estaba tocando la pelota sobre este sector de la cancha para Matías Fritzler. El centro de Fritzler. Responde de cabeza Juan Ignacio Domínguez. Adrián volvió a Villalba, ¿eh? Ah, bueno. Habían hecho la seña de no va más. Se movió Mateo. Se sacó el buzo. Pero dijo que quería probar el número 33 con 11 Newells. Así está la imagen de Hernán Villalba. Volante central de este equipo de Gerardo Martino. Que arrancó como titular en la quinta fecha cuando se lesionó Mateo. Desde ahí que jugaba Villalba y Mateo no volvió a hacerlo. Vas a contar después acerca de los jugadores que podría contratar Newells para el próximo torneo, ¿no? Pero, ¿cómo no? Y por el lado de la Newells tenés algunas novedades también. También. Ledesma es el dueño de la pelota. El pelotazo para Mauricio Pereira. Esa es la respuesta. Santiago Bergini. Y en poder de la pelota, Sebastián Pelata. Viene saliendo Pellerano. Lucas Bernardi. Pellerano. Se está moviendo. Arriba Urruti pidiendo el pase. También Fabián Muñoz. La pelota pasa primero como no podía ser de otra manera por Lucas Bernardi. Acompaña a Bergini. La tiene Bergini. Ahora Muñoz. La imprecisión de Muñoz. La respuesta de Friedler. Y la salida de la luz del equipo Granate. Estaba peleando Ledesma. Venía recuperando otra vez y tocando esa pelota Pablo Pérez. Bergini. El otro lado está Figueroa en el área como centro delantero. El jugador Urruti. La pelota la tiene Pablo Pérez. Por este sector viene enganchando. Ahora sí Urruti. La tiene Urruti. Gira Urruti. Insiste Urruti. Le pegó Urruti. No lo dejó el marcador de la luz. Estaba bien sobre Urruti. No lo dejó girar y acomodarse bien. Sube Bergini. Se complementa con Pablo Pérez. Espera a Muñoz. Y allí en el corazón del área Maxi Urruti esperando su oportunidad. Hablamos de planteles que están viendo el partido. Un saludo muy especial también para un equipo que tiene mucho en juego el domingo. Para el plantel de Unión que está observando el partido. Especialmente para Diego Jara. Gran observador de fútbol para todos. Bueno, hemos saludado a los que se van a enfrentar. Porque estudiantes están yendo para allá. Nos están mirando también. No quería ser de otra forma la gente de Unión. También están mirando el partido. Salute para ellos. Gran goleador concordiense. Diego Daniel Jara. La pelota es de Santiago Bergini. Maneja la pelota Bergini. El de Máximo Paz. El toque venía sobre Lucas Bernardi. El Rosarino. Ahí está en poder de la pelota. Y trasladando al balón Maximiliano Urruti. Este es Villalba. Está dentro del campo Villalba. Perdió la pelota. Se lo ve correr por ahora con normalidad. Le quita el balón Pereira. Y se viene a toda velocidad Pereira. Insiste Pereira. Juega Pereira. Silvio Romero buscaba. Está sacando Juan Domínguez. El toque de Domínguez. La pelota venía ahora para Lucas Bernardi. La tiene Bernardi. Se mueve Figueroa. Está acompañando Urruti. También Pablo Pérez. El toque de Pérez. Bernardi. En escena. En imagen. Santiago Bergini. Bernardi. Y... Y... Y desperdició una chance. Pero bueno. Intentó Bernardi desde tres cuartos de canchas. Es bien interesante la tarea de Mauricio Pereira. El hombre que trabaja por delante de Maxi Velásquez. Pereira volante por la izquierda. Pero tira unos cambios de frente realmente interesantes para seguirlo. Están aglutinados en la mitad de la cancha. Cuatro hombres en el fondo de Lanús. Cuatro por delante de ellos. Vides y Romero como delanteros para enfrentarse con este 4-3-3 que pone el Tata Martino en cancha. Decías de Vides. Tiene 18 años. Es salteño. Está jugando su tercer partido en Lanús. Llegó en la quinta división. Bueno. Apenas arribó. Marcó 24 goles. Hoy juega en lugar de Pavone. Que el martes viaja a México para transformarse en jugador de Cruz Azul. De Salta la linda. Sí, señor. Por el otro lado listo, ¿eh? No está bien Villalba. Últimas indicaciones para Pomelo Mateo Newell. La pelota es despejada por Hernán Peserano. El balón recala en Matías Fritzler. Bastó una miradita para darse cuenta que andaba Silvio Romero en aquel lado. La pelota de Romero. No pudo dominar esa pelota de Edesma. Y por eso está saliendo Lucas Bernardi. Lo observa Bersini. Y él es para Bersini. También con espacio para moverse. Con tiempo para pensar. ¿Qué hará Bersini? Viene para Pablo Pérez. Combina con Bersini. Bersini. Buscó Urruti. Llega esa pelota Urruti. Y alcanza Domínguez. Centro de Domínguez. Responde Guido Pizarro. Y la pelota contra aquel costado. Se ha transformado en un lateral. Esta jugada para Newb. El Solboys de Rosario. Que con el aliento de su gente va a buscar el primero. Han 31 minutos del primer tiempo. Con esta producción integral de fútbol para todos. Están empatando 0 a 0 en Rosario. Última fecha del torneo crucero. General Belgrano. Y Ulcilanus. Víctor López. Pizzerano. Mantiene a Bersini. Acompañándolo también a Lucas Bernardi. No pudo vencer la tentación de dársela a Bernardi. Este es Pizzerano. Bernardi. Pablo Pérez. El fantástico. Le quita la pelota Pereira. Recupera. El volante Guido Pizarro. El pelotazo de Pizarro. Viene corriendo a toda velocidad por aquel sector. Silvio Romero. Ahí está Silvio Romero. En el área solamente está Vides. Logró que la pelota rebote en Domínguez. Y esto señoras y señores será tiro de esquina. Para Lanús que busca el primero. Y se viene la primera modificación nomás a Newell's. Vamos con ella. Dolorido. Se va Villalba al número 33. Vuelve Mateo. Diego Mateo. Que no juega desde la quinta fecha. Por un envince de tobillo izquierdo. Con lesión de ligamento tibio perónio anterior. Solo hizo dos partidos en reserva. Y estuvo tres veces en el banco. Luego de 14 jornadas. Vuelve Diego Mateo al ruedo. Una mueca siniestra de la suerte. Para Hernán Villalba. Que tuvo que retirarse a los 32 minutos. Y esta ovación para Diego Mateo. Que ya va a ocupar puestos defensivos. En este tiro de esquina. La pelota buscada por GOLS. El cabezazo de GOLS. La salida será. El arquero Sebastián Perata. De Newell's All Boys de Rosario. Hace unos cuantos minutos que Lanús no tenía chances claras. Que no trabajaba Sebastián Perata concretamente. Y aquí en esta pelota detenida. La salida de un córner. Tuvo Paolo GOLS su oportunidad. No prosperó. Viene saliendo Lucas Bernardi. Aparece Juan Ignacio Domínguez. Domina Domínguez. Acompaña Víctor Figueroa. Este es Víctor Figueroa. Empieza a correr Figueroa. Maximiliano Ruti busca. Figueroa también pelea. Saca Paolo GOLS. La pelota otra vez es de Domínguez. Y ahora Lucas Bernardi le pegará al arco. La tiene Bersinia. Al arco. Bersinia. 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 Al arco. Rebota el balón en Diego Braghieri. Y la contra que quiere ensayar en este sector. Mauricio Pereira no da rédito. Porque está sacando Muñoz a vía lateral antes. Marcado por Jorge Maligno que va a favorecer. O tiro libre. Tiro libre para Newells. Entonces observamos a Mauricio Pereira, sí. El largo Bergini se encontró con otra chance. Él para resolver. No supo acomodarse para liquidar él y terminar con el 0 a 0. Está colaborando mucho en ataque. Un metro 91 y dos goles en el campeonato. Ahí está justamente Santiago Bergini. Este es Diego Mateo. Dargini. La pelota quedó para Hernán Pellerano. El que viene buscando es Pablo Pérez. Recupera a Guido Pizarro. Toca a Matías Fritzler. Otra vez Pizarro. Lo buscan siempre con pelotazo cruzado a Silvio Romero que se mueve a la antigua como puntero derecho. Todavía no la encontró Bides en el ataque de la luz. La pelota es de Newells. Va a buscar el primero el equipo de Gerardo Martino. Sobre el arco del hipódromo. Largaron. Centro que venía desde aquel sector. Por intermedio de Domínguez. Habrá tiro de esquina para Newells. Logró este tiro de esquina. El colombiano Domínguez adelantándose hasta aquel sector. Señoras y señores. Newells va a buscar el primero. En este tiro de esquina. Santiago Bergini está en el área. Se mueve también Hernán Pellerano. Está por las dudas Víctor López. Para el rebote Víctor Figueroa. El centro que va a venir por intermedio de Juan Ignacio Domínguez. Va a buscar Newells. La apertura del marcador en el coloso Marcelo Bielsa. Centro de Domínguez. Centro López. Este es Agustín Marquesín. La contra impulsada por Marquesín. Solo arriba. Para debatirse con dos jugadores del rival estaba Bruno Vides. La pelota otra vez la tiene Newells. Después del toque de Pérez. Este es Víctor Figueroa. El toque de Bergini. La aparición de Pablo Pérez. En el área está Urruti. Urruti. Urruti recibe. Urruti gambetea. Urruti le pegará al arco. Le pegó Urruti. Marquesín. Retiene el arquero de Lanús. Excelente. Porque no podía acomodarse Urruti. Porque estaba cuando recibe la pelota. Y siempre lo estuvo dentro del área. Marcado por dos hombres de Lanús. Que lo seguían sigilosamente. Y esto no le permitían acomodar bien el cuerpo. Como tanto sabe hacer. Y acomodar justamente el pie. Sacó el remate. Pero contuvo muy bien Marquesín. Veíamos en primer plano al arquero de Lanús. Sobre 36 minutos. Uno de los responsables de que este partido todavía es de 0 a 0. Aquí en Rosario. Última fecha vivimos. El torneo crucero general Belgrano. Estaba marcando Diego Mateo. Arranca Víctor Figueroa. Intentaba Lucas Bernardi. Pero ahora la tiene Lanús. Viene corriendo a toda velocidad. Ledesma le pegará al arco. Ledesma abrió con Romero. El remate de Romero. Entraba Vides. La pelota disputada ahora por Bernardi. Venía corriendo Pablo Pérez. El toque de Pérez. Muñoz Pérez. Bernardi. La contra de Neus. Viene corriendo allá. Maximiliano Urruti sacaba medias goals. Después Braguieri. Pero recibe Pérez. Le pega al arco Pérez. Me encanta el partido. Me mantiene Adrián entusiasmada. Es de ida y vuelta porque tiene hombres interesantes que saben hacer relevos, que saben encontrar la pelota triangular. Nombrás mucho a Pérez, a Muñoz, a Figueroa, a Urruti, a Vergini. Pero también nombrás a Ledesma cuando la toma, cuando se encuentra con Pizarro. Con Pereira los pases cruzados que mencionábamos buscando a Silvio Romero. Está bárbaro. De Martín a Pérez que no se apure. Que siga con la pelota. Y de Jurren a Pereira que abra bien la cancha. Está bárbaro el partido, dice Viviana Vila, comentarista de fútbol para todos. La tiene Pizarro. Viene recibiendo Pereira. En la marcación, Diego Mateo. El que tocaba la pelota es Peserano. El que saca es Vergini. Complementa la acción. Lucas Bernardi. Y ahora Víctor Figueroa. Y a continuación la gambeta de Figueroa. Y el que está buscando es Pablo Pérez. Y el que se mueve es Muñoz. Sin embargo, Figueroa. Buscaba otra vez. Viene devolviendo, sacando Diego Braguieri. La pelota cabeceada por Vergini. El balón está quedando sobre Muñoz. Este es Diego Mateo. Zas. La rechazaron de cabeza. Y la pelota quedó con Fritzler tocándola. Y después recala en el pecho de Víctor López. Y el toque es Hernán Peserano. Y la aparición de Víctor Figueroa. El que se mueve es Pablo Pérez. Y también Lucas Bernardi. Y rebota en Matías Fritzler. Hay mano de Fritzler. Interpreta Balinio. Habrá sido mano y tarjeta amarilla encima. Sí, señor. El primero en Lanús. Llega a la décima. Llega a la décima, pero será suspendido por una jornada. Se pierde la primera de la apertura. Le jura que no, Fritzler. Le jura. Con las manitos así. Diciéndole, por Dios, pero usted está equivocado, juez. Y también... El gesto de que no está en sus cabales. Al línea, ¿no? A ver. Al línea. Vamos a ver cuál es la intención. Tenía el brazo... Extendido y le rebotan al brazo. El brazo extendido, brazo abierto. Y la pelota que encuentra el brazo de Matías Fritzler. Señoras y señores, el jugador que tiene la cazaca número 20, New Belsol Boys de Rosario, va a impulsar ese balón. La referencia es para Juan Ignacio Domínguez. En el área está Peserano. Sin embargo, le va a pegar al arco. No, centrito. El arquero Marquesín se adueña de la pelota. Las salidas con Domínguez. El ataque, el hembroso, también es una alternativa por la izquierda. Busca con Virgini Pérez y Domínguez por la izquierda. La pelota la está tocando Pereira. El balón buscando a Maximiliano Velázquez. Que escala, que sube, que intenta llegar por su lateral. Ahora saque de meta para New Belsol Boys de Rosario. En esta producción integral de fútbol para todos, recorremos la República Argentina. El país donde nació Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano. En Buenos Aires, en 1770. Está muy enojado Churrer, hablando con el asistente número uno. Porque él entendía que no hay mano de Fritzler. El gesto lo hizo Fritzler. Después tal vez podemos observarlo otra vez, ¿no? Hizo el gesto. No sé si le pegó en la mano o le pegó en el hombro. La pelota la está buscando Pablo Pérez. El tema es que Fritzler tiene su mano extendida y fuera de su cuerpo, del eje de su cuerpo. Hacia allí fue la pelota. Yo la verdad que desde aquí, si me permiten, no vi mano, ¿eh? No vi de mano. Yo vi el gesto de extender el brazo. No sé si le pegó en la mano. Lo viste, pero... Le valió la tarjeta amarilla, décima amarilla, ¿no? A Matías Fritzler. Décima no fue a un partido. Juraba que no le pegó en la mano el futbolista de Lanús. La pelota es de Pérez. Pescerano, el que se viene moviendo es Bersin y también acompaña a Pablo Pérez y Fabián Muñoz. Tanto pensó Pescerano que se le entregó a Maximiliano Velázquez. Viene saliendo Velázquez, el de Concepción del Uruguay. Y ahora Ledesma a toda velocidad se mueve Vides de un lado, del otro lado Silvio Romero. La pelota viene para Bruno Vides. ¿Qué hará Vides? Toca Vides. Alcanza Pizarro. La tiene Pizarro. Busca Romero. Viene saliendo y devolviendo Víctor López. Y esto será lateral en aquel sector. Favorable a Lanús. Y a Lanús le va mejor cuando abre la cancha, cuando se manda por las puntas. Porque si no se cierran los defensores de Newell's y es muy difícil entrar por allí. ¿Por qué tanta protesta de Schurrer? Porque entiende que había un golpe hacia Bruno Vides en la acción anterior. La pelota cabeceada por Domínguez. El balón es de Newell's or Boyce de Rosario. Va buscando Fabián Muñoz de cabeza. El zurdo Maximiliano Velázquez. La venía tirando. Viene respondiendo otra vez Santiago Vergini. Pellerano, Vergini. La devolución para Pellerano. Está acompañando Diego Mateo. Sin embargo, prefiere asegurar la posesión de la pelota. Por eso se la entregó a Perata. Este es el volante central. Diego Mateo. Pellerano debe volver a Almería. Dueño del pase. Caduca el préstamo. Pero se verá si negocian o no un nuevo préstamo para con el exjugador de Vélez. Usted lo escucha a Lorenzo Colomar en su trabajo periodístico desde los bancos de suplentes y vestuarios en Fútbol para Todos. La pelota es de Juan Ignacio Domínguez. Entró de Domínguez. Entró Urruti. De cabeza responde. El primer marcador central, Paolo Goltz. Y el que está manejando la pelota ahora se llama Víctor Figueroa. Intentó Figueroa. Perdió Figueroa. Recuperó Fritter. Aparece en escena Gastón Díaz. El toque de Díaz. Temerario toque de Díaz. Tiene que salir Goltz. Sacar la pelota. Goltz. De esa manera. Y habrá lateral para Niels que insiste en el final de la primera etapa. Está sacando Domínguez. Viene recibiendo Bernardi. Este es Mateo. La pelota pasa por Víctor López. Aparece en escena. Con todos ustedes, señoras y señores. Hernán Pellerano. Y ahora Pablo Pérez. La tiene Pérez. Maneja Muñoz. Viene encarando la marcación de Velázquez. Centro de Muñoz. Se preparaba a hacer la mía Figueroa. Y otra vez toca Bernardi. De cabeza está sacando. Devolviendo la pelota el jugador Velázquez. Y la contra que aparece para el equipo Granate. Para el equipo del Chucho Schurrer. Silvio Romero con el balón. Vídez se mueve en el área. Centro para Vídez. Pérez Pellerano de cabeza. Y ahora está recibiendo el volante central Matías Fritz. Del que está amonestado. Tocaba con Díaz. Buscaba a Silvio Romero. La cobertura de Juan Ignacio Domínguez. Sin embargo la tiene Romero. El asistente le marca la infracción al árbitro Balinio. Y habrá un tiro libre para Lanús. Por eso ya viene Silvio Romero rumbo al área. 20 contra 20. No me pareció falta. No me pareció falta. Y la queja de Silvio Romero. Y de Schurrer que pedía amarilla. Señoras y señores. Sobre 44 minutos. Lanús dispone de este tiro libre. Como para que Diego Braguieri pueda cabecear. Como para que Paolo Gols. También moviéndose dentro del área. Pueda usufructuarlo. El centro que viene. El toque. Del jugador Vídez. También aparecía Silvio Romero. Y habrá tiro de esquina. Que va a favorecer a Lanús. Aunque proteste. Aunque se queje. El arquero Sebastián Perata. Para pegarle. Para entrarle a esa pelota. El jugador Mauricio Pereira. Perata sigue indicándole a la defensa. Que marquen a Fritzler. Que marquen a Braguieri. Que no dejen moverse solo a Gols. Centro el rechazo. El despeje. Está sacando Fabián Muñoz. Y se repite el tiro de esquina para Lanús. En el epílogo. En el final. De la primera etapa. Lanús va a buscar sobre el área de Neuls. Ahí en el arco del Palomar. Empiezan a volar las ilusiones del equipo Granate. El centro buscando a Gols. Buscando a Braguieri. Buscando también a Romero. El despeje había sido del jugador Peserano. Y habrá lateral para Lanús. Se van a recuperar dos minutos. La pelota es de Matías Fritzler. Viene girando Fritzler. Aparece en escena. Guido Pizarro. El toque de Pizarro. Hay una falta. Que está cobrando el árbitro en perjuicio de Pereira. Y habrá un más que interesante tiro libre. Ya en tiempo recuperado para Lanús. Ha volcado el fútbol. En ofensiva el equipo de Schurrer. En el final de la primera etapa, Viviana. Y esta fue de Mateo sobre Pereira. Las dos llegadas a Mendo y los Corners que vimos recién. Fueron justamente por faltas como esta. Esta de dura de Mateo. En un lugar, ¿sabés qué, Adrián? Donde no hay que cometer falta. Está Mauricio Pereira para pegarle a la pelota. Pero toda la responsabilidad va a recaer sobre Maximiliano Velázquez. 26 metros y medio separan. La ilusión de Maxi Velázquez. Del arco de Sebastián Perata. Que está dando indicaciones a la barrera. Le va a pegar el zurdo Maximiliano Velázquez. Con serias intenciones de marcar el primer gol del partido. Entre Pereira y Velázquez. Para ese remate. Ahí va Velázquez. Pelota quedó para Guido Pizarro. Le pegó Pizarro. Y después que saqué Perata, quizá esto comience a tener su conclusión, ¿no? En los primeros 45 minutos más el tiempo recuperado. Y sobre el final, las chances para Lanús. Tuvimos Adrián Brusque y le relató cuatro minutitos allí merodeando el arco de Perata con infracciones que cometió el agente de Newells y que no supo terminar de aprovechar la de Lanús. La pelota está en poder ahora del arquero de Lanús. De Agustín Marquesín. El árbitro en el preciso instante en que se recuperaban dos minutos. Dice que no va más. Ha terminado el primer tiempo en el coloso Marcelo Bienza de Rosario. Aquí Newells y Lanús están empatando 0 a 0. Los dos equipos supieron defender, supieron recuperar, supieron gestar juego, supieron pensar, atacar. No supieron definir. También se levantaron las figuras de Perata y de Marquesín, los arqueros. Y han podido controlar las situaciones que le han generado cerca de sus áreas. Nos entretuvo, nos gustó, nos atrajo, la pasamos bien. Hubo fútbol, hubo toque, estuvo entretenido. Le faltó el gol. Esto que también tanto nos seduce en el fútbol, ¿no? Mientras vemos a los jugadores de Lanús retirándose en este estadio Marcelo Bienza, también a los de Newells o el Bois de Rosario, estamos entusiasmados por el primer tiempo que vivimos. Y claro, esperamos mucho más todavía en el segundo tiempo aquí en Rosario. Empatan por ahora 0 a 0 Newells y Lanús en fútbol para todos. Esta que usted observa en pantalla es la imagen del estadio coloso Marcelo Bienza en Rosario. Los equipos que están retornando, los hinchas de Newells que pretenden una victoria para poder llegar a 34 puntos nada menos en el campeonato, una cifra nada despreciable. Y los de Lanús, claro, desean que sea la mejor despedida de Gabriel Schurrer, del Chucho Schurrer, en este partido que va a marcar la partida justamente del técnico que usted observa en pantalla y la llegada para el próximo campeonato de Guillermo y de Gustavo Barros Esqueloto. Bueno, Viviana, hemos vivido un primer tiempo que decías, ¿te gustó? Seduzco. Sí, absolutamente, porque nombrábamos cualidades que tiene que tener un equipo, que es defender bien, recuperar la pelota, después pensar cómo gestar juego, cómo definir. Pensaron cómo definir, pero no han podido hacerlo, en definitiva. Y hubo varias acciones en los dos arcos. Resaltamos las tareas de Perata y la de Agustín Marquezín, porque justamente tuvo oportunidades poco más Newells que Lanús. De todas maneras, los dos nos mantuvieron con la misma adrenalina los primeros 45 minutos, porque Gastón Díaz, por la derecha del ataque de Lanús, porque Ledeima, porque Pizarro, porque Pereira buscando a Romero todo el tiempo, porque Maxi Velázquez, porque Golzi y Bragueri atrás controlaban muy bien a Urruti fundamentalmente, y porque siempre tuvimos las chances de Newells de ataque constantes buscando el arco de Marquezín. Señoras y señores, la orden de Jorge Balinho. Están jugando en el segundo tiempo, en el coloso Marcelo Bielsa, Newells, el solbois de Rosario, y el club atlético Lanús. Y la pelota la tiene Newells en el comienzo. Las primeras imágenes del segundo tiempo, el centro de Mateo, de cabeza, venía respondiendo, sacando esa pelota Paolo Goltz. Y otra vez Newells en procura del ataque con Bernardi, con Figueroa, con el movimiento de Urruti. Adrián. Sí. Bueno, otra mala pata por el lado de Newells, ¿eh? Otro mal tobillo. En este caso el de Víctor López, un traumatismo. Tobillo derecho. No salió a jugar los segundos 45 minutos. Ya está en la cancha el número 42. Es Guillermo Ortiz, de 19 años, que está jugando su partido número 13 con esta camiseta. Le queda un cambio a Newells. Vamos a recordar que entró Diego Mateo en el primer tiempo, en reemplazo de Hernán Villalba. Que se fue sin pisar, se retiró con el famoso carrito, no podía pisar el hombre de Newells. Venía buscando Mauricio Pereira, el que está sacando justamente es Diego Mateo. Aparece en escena para trasladar la pelota. Hernán Peserano, el que viene moviéndose en este sector es Juan Guillermo Domínguez. La pelota recuperada por Ledesma. El toque para Silvio Romero. Está marcando Juan Guillermo Domínguez. Sin embargo, el balón otra vez es de Ledesma. Atrás le pide Gastón Díaz, el que está recuperando en su propia área. Es el volante Lucas Bernardi. Y ahora el balón es de Víctor Figueroa. Pelea Figueroa, recupera Matías Friessler. La tiene Lanús. El toque hacia posición de Pides. Y ahora Romero. Y aparece Ledesma, la tiene Ledesma. Engancha Ledesma, que hará Ledesma. Se la quita, se la saca. Lo despoja de la pelota Lucas Bernardi. Y a continuación Domínguez. Este es Paolo Golds. Braguieri. La imprecisión de Braguieri genera que ahora Neubelsol Boys de Rosario disponga de este lateral, que va a ser Juan Guillermo Domínguez. ¿Quiénes son los suplentes que ha dispuesto el Tata Martino para Neubelsol Boys en la última fecha? Bueno, cinco apellidos le restan son Guzmán, Díaz, Torres, Aquino y Sperduti. Ahí observamos los movimientos precompetitivos de los suplentes de Neubelsol Boys de Rosario. Está sumando 32 en el campeonato de Neubelsol Boys en este empate, ¿no? Exactamente. La misma cantidad que todo el año 2011, como vos bien marcabas, Adrián. La pelota está en poder de Hernán Pellerano. Ubicado ahora como segundo marcador central del equipo leproso del equipo rojinegro de Rosario. Estaba recuperando Pizarro. Estaba tocando Fritzler. Viene corriendo por aquel sector Maximiliano Velázquez. Y la pelota quedó para Silvio Romero. El toque de Romero. Se aproxima la luz. Se viene el granate. Ledesma. Centro de Ledesma. Entró Romero. ¡Vide! Esta fue bien clara y fue para Lanús, Viviana. Clarísima. Y fue para Vides, que decíamos. Poquito había podido participar del juego porque muchos lo buscaban a Romero. Aquí la baja su compañero. Él la engancha muy bien, pero se le fue arriba del travesaño. Primera clarita, clarita para el pibe delantero de Lanús. El pibe de 18 años, salteño. Hay una falta que marca el árbitro. En perjuicio de Maximiliano Urruti, el rosarino. Y habrá tiro libre para Ñuls. Mientras observamos la infracción contra Urruti, la cometía Paolo Goltz, el hombre de Asencampo, en la provincia de Entre Ríos. Valor viene disputado por Ortiz. La pierde Ortiz. Recupera Guido Pizarro. Pelotazo de Pizarro. La tiene Sebastián Perata. ¿Qué se puede agregar de Perata? ¿Será entonces su último partido en Ñuls? Mirá, yo estoy, por lo que he averiguado, en condiciones de decir que sí, hay intereses de un club de Chile, algo de Estados Unidos, pero lo más importante tiene que ver con que Perata está cansado y él mismo no tiene ganas de continuar. Aunque renovó su vínculo por un año más. 151 partidos con este en la primera división de Ñuls. Ocho campeonatos. Hasta juega el ex Vélez. Una gran trayectoria Ñuls al Bois de Rosario, de Sebastián Perata. Está pegando a Ortiz. El que viene buscando es Víctor Figueroa. El cabezazo de Figueroa. Nuevamente viene Figueroa tocando. El que está recibiendo es Domínguez. Otra vez Figueroa. El paredón es con Guillermo. Juan Guillermo Domínguez. La corrida de Domínguez al centro de Domínguez. Marquesín que ensayará la contra para el equipo del sur del Gran Buenos Aires. Maneja la pelota Mauricio Pereira. En este sector se está moviendo Silvio Romero. La tiene Romero, insiste Romero. Del otro lado está pidiendo pase Vides. Sin embargo la pelota viene primero para Pereira. Y ahora Fritzler. Y a continuación Maximiliano Velázquez. Primero Pizarro. El toque para Pereira. Velázquez sigue moviéndose en el otro sector. La pelota es de Ledesma. Y ahora Pizarro. Sigue corriendo Velázquez. Y por fin vino la pelota para el marcador lateral izquierdo de Lanús. En el área está Romero. Está Vides. Viene sacando Peserano. Complementa la acción pegándole de esa manera a Guillermo Ortiz. Y después el que despeja a Santiago Bersini. El que se eleva para cabecear. Es el volante central Mateo. Y la contra es de Neumel Solvois de Rosario. Viene corriendo un Ruti. Acompañándolo a Fabián Muñoz. Que es el que lleva la pelota. Siempre Muñoz. Cruza Braguieri. Y está sacando el marcador central de Lanús. Y la pelota viene quedando para Pablo Pérez. Bersini, Pablo Pérez. En el área se está moviendo un Ruti. También viene acompañando Víctor Figueroa por las dudas. Viene corriendo y trepando por su lateral. Final el jugador Domínguez. Ahora Bernardi. El centro de Bernardi. Pérez de cabeza. Un Ruti que busca. Viene sacando Paolo Goltz. Y la pelota otra vez en poder de Lanús. Para pegarle el marcador lateral derecho Gastón Díaz. Que viene buscando esa pelota Silvio Romero. También aparecía Vides. Pero toca Domínguez. Pero recibe Pérez. Y allá está Santiago Bersini. Se viene el equipo leproso a buscar sobre el área de Lanús. La pelota viene para Pablo Pérez. La tiene el fantástico. Le pegará. Alcanzó para Bernardi. Y ahora Mateo. Y la pelota viene buscando a Bersini. El centro para un Ruti. Para Figueroa. Centro que viene. Marquesín. El arquero de Lanús. Hay que tocar mucho buscando espacios. Porque se presiona mucho. Se cierran justamente los espacios. Y es muy difícil encontrar intersticios donde poder jugar. Y ante esto una buena receta suele ser abrir las canchas. Jugar por las puntas. El comentario de Viviana Vila. En fútbol para todos. En toda la República Argentina estamos. La pelota buscada en forma de centro para Figueroa. La ve pasar Figueroa. Sin embargo corre. Y llega a ese balón el volante de Newbensol Boys de Rosario. Observa el panorama. Lo ve a Bernardi. La tiene Lucas. Viene acompañando para tocar esa pelota Santiago Bersini. Se cayó Bersini. Balinho dice que siga, siga, siga. Y por eso Lanús busca con Romero. Busca con Vides. Sale para marcar y para cortar la acción ofensiva. El marcador central Pellerano. Y ahora Domínguez. Centro de Domínguez. El cabezazo respondiendo era de Braguieri. Y el toque de Pizarro. Y la aparición ahora es de Matías Fritzler. Después de Gastón Díaz. Nuevamente Guido Pizarro. Mira la cancha Pizarro. Observa el panorama. El volante de Lanús. Y mete ya ese pelotazo para que corra Silvio Romero. Quiere que vayan para adelante esos jugadores. Hablo de Schurrer. ¿Y el Tata? Tata más tranquilo. Camina. Agacha la cabeza. En este segundo tiempo discreto el técnico de New World. La pelota la está trayendo Matías Fritzler. Está amonestado el volante de Lanús. Toca Ledesma. Viene Maximiliano Velázquez. Sale para marcar y para intentar recepcionar esa pelota. Lo logra Pablo Pérez. Y ahora Diego Mateo. El toque de Mateo. Avanza Muñoz. La tiene New World Boys. Pablo Pérez. En el área está Maximiliano Urruti. Centro para Urruti. Viene respondiendo de cabeza Maximiliano Velázquez. Y ahora complementa la acción Diego Braguieri. Mateo. La pelota quedó para Fabián Muñoz. Aparece Muñoz. Centro para Urruti. La tiene Urruti. El toque de Urruti. La pelota venía sobre posición del volante Bernardi. Y ahora a continuación Juan Guillermo Domínguez. No puede Domínguez. Lo estaba marcando y quitándole la pelota. Colaborando con su defensa Silvio Romero. Y el balón estaba quedando sobre Vides. Ahí va Bruno Vides. Pero salta para cabecear esa pelota. Ortiz. Ledesma. La tiene Ledesma. Estila su brazo contra la humanidad de Lucas Bernardi. Este es Matías Fritzler. Y ahora Pizarro. Y Ledesma de cabeza. Y por la misma vía devuelve Hernán Pellerano. La tiene Víctor Figueroa. La tiene Yubel Sol Bois de Rosario. Señoras y señores. Con todos ustedes el marcador lateral derecho Santiago Bersini. El toque de Pablo Pérez. Este es Fabián Muñoz. El centro de Muñoz. Ahora hay mucho toque intrascendente. Y quizá abuso como de esta última jugada. Donde se la termina revoliando y rifando la pelota. ¿Quiénes son los suplentes de Lanús? Andrada. Izquierdo. Palvi. Benítez. Jaime. Juárez. Y Nina. Schurrer jugando su último partido. Recordamos. Arrancó como técnico en la fecha número 15 de la apertura 2011. Pero la suerte quedó echada, compañeros, cuando fue eliminado de la Copa Argentina. En la primera fase contra Barraca Central. Y eliminado en octavos por Copa Libertadores, ¿no? Ante el Vasco de la Gama. Toca Pizarro. Viene recibiendo Pereira. Otra vez Pizarro. Intentó Pizarro. Domínguez. Y ahora Sebastián Perata. ¿Podrá ser Ignacio Escoco, jugador de Newbensol Boys de Rosario? Tiene todas las intenciones. No quiere seguir en el fútbol árabe. También lo ha sondeado Racing. Otros nombres que se barajan en Newbens. Bueno. El que todos quieren. Maximiliano Rodríguez. No parecen todavía las épocas de la vuelta, ¿no? Y él fue padre hace muy poquito. Quiere retornar. Su pase pertenece a Liverpool. Ajá. Él quiere volver. Resigna plata y todo, Maximiliano. Más allá de lo económico, el deseo del jugador es fundamental. Claro. En estos casos, ¿no? El toque era el delantero Bruno Vides. Pero la imprecisión reinó en esa acción. Y por lo tanto la tiene Newbensol, Viviana. En varias ya en este segundo tiempo, ¿eh? Intenta Pablo Pérez. Se lleva la pelota Pérez. Recupera Baguero Pizarro. Pero ahora la tiene Lucas Bernardi. Ahí está Bernardi. Y viene arrancando Figueroa. Es herano. Se mueve Domínguez. Se mueve también Pablo Pérez. Y Newbensol necesita Bernardi más fino, más preciso. El toque era de Figueroa. El que no podía llegar de ninguna manera a esa pelota era Juan Guillermo Domínguez. Y la imagen es de Gabriel Schurrer. Hoy se despide. Después te voy a preguntar por intenciones de Guillermo Barros Esquelotos. Para Zulanus, para el próximo campeonato. Está sacando de esa pelota el jugador Pablo Gols. Viene recepcionando. Hernán Peserano. Toca Peserano. El que tiene la pelota es Lucas Bernardi. Otra vez Peserano. Domínguez. Este es Domínguez. Pablo Pérez entra en acción. Peserano trata de hacer un culto de la posesión de la pelota del equipo del Tata Martino. Ortiz. El toque de Ortiz. Viene recibiendo Urruti. En cancha Pablo Pérez. Ahora la tiene Muñoz. Urruti es el único habitante del área. Por eso puede despejar con comodidad Braguieri. Pero recibe Domínguez. La tiene Domínguez. Viene Newells con Bernardi. Se está moviendo Muñoz y Vergine en el área. La pelota viene para Muñoz de cabeza. Marquesín se apodera del balón. Muy bien fue esta jugada. Muy buena. Porque está abroquelado, cerrado Lanús. Elige desde la mitad de la cancha al hombre de Newells. Abrir la pelota para Muñoz que entraba. Y que apuntó directamente. Lo vio llegar a Muñoz. Y a él fue. A la cabeza de Muñoz. Allí el cabezazo fue un tanto débil. Y atento como toda la noche Marquesín. Inclinó su cuerpo y tomó la pelota. Señoras y señores. A través del fútbol para todos. Nosotros recorremos toda la República Argentina. El país donde se inventó alguna vez. El sistema de identificación de personas. A través de las huellas dactilares. O el bypass cardíaco. La pelota es manejada en el fondo. Por intermedio del jugador Hernán Pellerano. Y a continuación con todos ustedes. Aparece Diego Mateo. Y este es Santiago Vergine. El que está recibiendo la pelota. Se llama Pablo Pérez. Lo viene recuperando Guido Pizarro. Matías Fritzler. Y este es Maximiliano Velázquez. Sale Muñoz para marcar. Fuerte Muñoz. Ahí está peleando por esa pelota. Bruno Vides. El que lo estaba hostigando. Era el volante central Diego Mateo. Lateral que va a hacer Vergine. Señoras y señores. Esto es una producción integral de fútbol para todos. Es la última fecha del torneo crucero. General Belgrano. Empatan en Rosario. En el Marcelo Bielsa. Newbelsol Boys. Y Lanús 0 a 0. Domínguez y la pelota. La marcación era de Silvio Romero. La falta del delantero de Lanús. Y el tiro libre. ¿Qué será de la lepra? ¿Qué será del equipo del Tata Martino? Silvio Romero. La falta. Esto es 20 contra 20. Ya tenemos más de una oportunidad que nos hemos encontrado. A Juan Guillermo Domínguez y a Silvio Romero. Aquí está. ¿Qué favorece a Nielsen? Para pegarle a esa pelota Víctor Figueroa. También está el zurdo Domínguez. En el área se mueve Peserano que quiere ser un coloso. En el Marcelo Bielsa. También está Ortiz. La imagen de Peserano. Hacia él apuntan todas las miradas. El centro. De cabeza devuelve Silvio Romero. Y complementa la acción Bruno Vides. Los dos delanteros de Lanús. Dando una mano. Colaborando con la defensa. Pero recupera Newell. Allá está Vergine. El toque para Lucas Bernardi. Nuevamente Vergine. Acompaña a Pablo Pérez. Desea y juega con Mateo. Vergine. La tiene Vergine. Corre Mateo. Acompaña a Bernardi. Viene para Lucas. Ahora Mateo. Tiene tiempo para pensar cómo meter el centro. El centro. El cabezazo de Vergine. La aparición del arquero Marquezín. Muy bien Marquezín. Otra vez respondiendo atentamente. Porque este cabezazo de Vergine fue más letal. Más contundente. Más fuerte. Vergine que toda la noche abandonó el lateral derecho. Subió. Trepó la cancha. Subió la banda derecha. Y colaboró con Pablo Pérez y compañía. También en nuestro país se inventó el bolígrafo. Las gringas descartables y los dibujos animados. Más apellidos para este Newell's, Medell Martino. Sí. Para el próximo apertura. Guillermo Marino. Que está en Chile. En la U. Gense. Lo de Cáceres me dicen que ya está prácticamente abrochado. Milton Casco. El arquero Monetti de gimnasia. Al igual que Justo Villar. Muchos retornos se producirían, ¿no? De darse alguna de estas contrataciones. Sí. Escojo, Gense. Villar. Marino. La fiera Rodríguez. La fiera que está en la cancha observando el partido. Los barros esquelotos no están en el estadio, ¿no? No. Bien. La chance esta, decíamos, el cabezazo de Vergine. Después del centro de Mateo. Bien controlado. Como Agustín Marchesin. Una de las figuras del partido. El árbitro Jorge Baliño marca una falta en perjuicio del delantero Bruno Vides. Delantero de Lanús. Y por lo tanto el equipo Granate, el que hoy por última vez dirige Gabriel Schurrer. Dispondrá de un tiro libre desde aquel sector de la cancha. Para ejecutar esta falta está el volante Guido Pizarro. La pegada de Pizarro. La recepción. Es de Paolo Goltz, primer marcador central del equipo del Sur del Gran Buenos Aires. El cabezazo de volviendo había sido de Domínguez. El que está sacando ahora es Diego Mateo. Recepciona Matías Fritzler, el volante central de Lanús. Toca Mateo, recibe Pechenano. Se la da a Perata. Aparece para cabecear Diego Braghieri. Perata que en este segundo 45 hasta aquí ha trabajado muy poquito. Porque ha sido más anémico ofensivamente Lanús. La pelota de vuelta, digo, por Diego Mateo. Activo está el volante central que retornó a jugar después de mucho tiempo. La pelota buscada por Lucas Bernardi. Salía para cruzar y sacar esa pelota Goltz. Después el jugador Fritzler. Y ahora la pelota viene sobre la posición de Gastón Díaz. El que sacaba, el que marcaba, el que lo despojaba de la pelota era Víctor Pigueroa. Toca Bernardi, recibe Pablo Pérez. La tiene el fantástico Pérez. Y ahora Lucas Bernardi lo ve a Bergini. La tiene Bergini en el área. Solamente está Urruti por ahora. Por eso la pelota viene para Muñoz. En Sácea una jugada de ataque. Neumel Solboys. El centro es de Marquesín. Hablando del buen arquero. Qué campeonato de buenos arqueros hemos tenido además. Marquesín lo es también. Lo es Perata también. Y lo fue Leonose que entrena arqueros en Lanús. Y va a ser parte del cuerpo técnico con Guillermo, con Gustavo. Otro amigo de ellos, el profe Valdecantos que va a trabajar también. Gente de todos ex gimnasia que se encuentran en Lanús. La pelota la maneja Pereira. La pisa y pierde Pereira. Recupera Pablo Pérez. Lucas Bernardi. Aquí está Víctor Figueroa. Este es Domínguez. Y ahora Diego Mateo. Bueno, no estaba conforme Martino con el rendimiento de la gente de arriba. Ya lo llamó a Sperduti en New World. Ahí está Sperduti. ¿Jugará con Urruti? Creo que sí. Para la rima, gracias Tata. La dupla que le gusta a Viviana Vila. Sperduti Urruti, ¿no? Sí, sí, le da resultados. Pero viene de estar relacionado a este chico, ¿no? Se viene New World Boys. Vergini, centro para Urruti. Aparece también Figueroa. Viene corriendo Víctor Figueroa. Se apodera de la pelota Figueroa. Piensa Figueroa. Toca Figueroa. Venía Domínguez. El balón que rebota en el otro número 20, que es el jugador Romero. Y habrá tiro de esquina para New World Boys de Rosario. Quieren quedar locos de alegría en el Marcelo Bienza, los hinchas de Newells. Marquezine en el arco, ordenando a su defensa para pegarle a esa pelota. El colombiano Juan Guillermo Domínguez. En el área está Pellerano. En el área se mueve también Urruti. Claro que está Santiago Vergini. El centro buscando a Vergini. El remate de zurda. Lo venían tomando a Vergini. Le pegó Ortiz. Lo venían tomando a Vergini en el área. Ahí le pegó Pellerano al final. El tiro de esquina. La oportunidad para Newells fue muy elevada. Además de la falta que veíamos en el área. Abrazadito lo tenían a Vergini. El baile del perrito estaban haciendo. Están fresquitos. El cambio en Newells Old Boys. Correcto. Entonces el que se va a hacer 39, Muñoz. Al rectángulo de la camisa número 14, Mauricio Ezequiel de Esperdutti. Que jugó 20 minutitos en San Juan. La fecha anterior. Pero que viene de un esguice de teguillo izquierdo. Como bien marcaba nuestra señora comentarista Viviana Vila. Muñoz que ha trabajado muy bien junto a Ruti. Junto a Figueroa. Que ha aprovechado bien la explosión por su banda también. Bueno, es reemplazadora por Esperdutti. El que se queda bien de punta allí es su Ruti. Filtrándose como toda la noche entre Goltz y Braghieri. Agotó variante Gerardo Martino. La pelota sacada de cabeza por Diego Braghieri. El toque con pierna derecha era del jugador Guido Pizarro. El que aparece en escena Gastón Díaz. Vení Lucho, Lucho. Se tiene Balbi en la luz. La falta contra el volante del club atlético Lanús. Eduardo Ledesma. Y el tiro libre para el equipo Granate. Que dirige por última vez Gabriel Schurrer. Clarita la infracción y por eso esta oportunidad para el Granate. Está pegando Ledesma. El que venía buscando es Perú. No, Vides. Vides domina la pelota. Friessler. Y a continuación Guido Pizarro. Y la pelota viene buscando a Mauricio Pereira. Y esto será lateral para Niels. No llegó Pereira a conectar la pelota antes que transforma la raya de costado. Y no ha llegado Lanús a coronar momentos tan buenos como el primer tiempo. Con más fortaleza en la mitad de la cancha. Recuperando la pelota como decíamos. Gestando juego y además siendo más agresivo. Acercándose a Perata con más fuerza. Recupera la pelota Frisler después del toque de Ledesma. Y el balón viene buscando la posibilidad en ataque. Ahora con Silvio Romero. El centro para Ledesma. Llegaba para marcar y para tocar esa pelota Domínguez. Y ahora ensayuna contra el equipo del Tata Martino. Son cinco los que atacan y cinco también los que defienden. Maneja la pelota Pablo Pérez. Este es el gordo Sperduti. Y ahora Lucas Bernardi. En el área se mueve Urruti. La tiene Sperduti. Centro de Sperduti para Urruti. ¡Cabeció! Invaliado estaba toda la jugada. Cuando salió de Sperduti para Urruti. Esperaba allí el número 37. El pase de la derecha. Pero ya estaba en posición adelantada. Correcto en línea que levantó esa bandera. Recordamos quién es el asistente en aquel sector. Francisco Noguera. Bueno, primera variante. Lo saca Domínguez a Pereira. Le pide que se apure. Se retira el 7 en la luz. Y a la cancha con la camiseta número 3. El rosarino Luciano Balbi. Que fue derechito corriendo allí a la izquierda también a colocarse. Sí. Juega su partido número 14. Bien. A la izquierda de Ledesma y cerca de Romero y de Vides. Venía sacando la pelota. El lateral izquierdo Domínguez. En la cancha de Neubelsol, Mois de Rosario estamos. A propósito, hablando de estadios. Ayer se presentó la maqueta del estadio único de Entre Ríos. En Paraná. Así que realmente va a ser un adelanto muy importante para la provincia de Entre Ríos. Contar con un estadio para 30.000 personas sentadas en la capital entrerriana. Gran esfuerzo del gobierno. La pelota es sacada desde el sector izquierdo por intermedio de Luciano Balbi. Que toca su primera pelota. El lateral lo está haciendo Santiago Bersini. Viene recibiendo Guillermo Ortiz. La pelota es de Lucas Bernardi. El toque de Bernardi. Viene intentando trabar esa pelota y lo logra Luciano Balbi. Y ahora Pizarro. Viene corriendo Ledesma. El partido no tiene goles en Rosario. Y este partido lo necesita. Tendrías que tenerlo, Viviana. Sí, absolutamente. Sobre todo por el hecho del primer tiempo. ¿Qué te marca tu intuición? Tu sexto sentido. Que va a haber un gol. A ver si es esta. Romero. No es esta, por lo menos. Saca Peserano. Y esta será el remate sobre el arco. Detiene el arquero. Le pegó Gastón Díaz. Y ahí está Perata deteniendo. Otra carta para acercarse a Perata de Lanús. Gastón Díaz. Largo lateral izquierdo. Derecho. Y allí tiró ese derechazo que controló muy bien el arquero de Neuves. Neuves la última vez que no vulneró Redes fue en la cuarta jornada. Te viene adelante siempre. El pelotazo viene para Silvio Romero. Tiene que salir Perata. Ahí salvó el flaco Perata. En lo que puede ser su último partido en Neuves. Esta situación mano a mano con Romero. Excelente. Excelente como lo pudo controlar. Salió a chicarse. Vio con Romero encima la pelota. Y con los pies. Para no hacer falta. Sigue perdiendo en la mitad de la cancha la pelota. Neuves salía para marcar. Diego Mateo. Contra Avides. Y habrá lateral para Lanús. Para el equipo de Gabriel Schurrer. A propósito, algo que decir de Lanús con respecto a jugadores que interesan a Barros Esqueloto. Bueno, hay tres goleadores para reemplazar a Pavone. Tres nombres. Cámpora. Javier Cámpora. Estracua Lurzi. Y el otro es Chigliotti. La pelota la tiene Neuves. Lucas Bernardi encabeza la contra del equipo lembroso. Saca de cabeza. El jugador Paolo Gols viene buscando Fritzler. Y el balón deriva para Gastón Díaz. Y este es Fritzler. Viene corriendo con Diego Mateo. Sass. Como salió para marcar. Y toca para Esperduti. Y viene Esperduti. Centro de Esperduti. Diego Braguieri. Está devolviendo la pelota. Y de cabeza Lucas Bernardi. Sin embargo, la recupera el desma. Y la tiene Luciano Balbi. Y estaba tocando Maximiliano. Verás que cuando hay un jugador caído. Sí, es Fritzler. En Lanús. Se toma el tobillo derecho. Segunda infracción que comete el rubio Mateo. Va muy fuerte contra un rival. Fue a la pelota contra Fritzler. Quedó muy golpeado, muy sentido. El volante de Lanús. Señoras y señores. Esta es una producción integral de fútbol para todos. Estamos viviendo. Estamos disfrutando. La última fecha del torneo. Crucero General Belgrano. Está en juego la Copa. Gaucho Rivero. Se define el campeonato con 7 partidos al mismo tiempo en su pantalla. En la de fútbol para todos. Es el clausura 2012. Se define arriba y abajo. Quienes se irán al descenso directo. Uno ya es Olimpo. Quienes van a jugar promoción. ¿Qué equipo será el campeón? ¿Habrá definición el domingo? En fútbol para todos lo vamos a vivir. Mañana la definición del torneo de la primera B nacional. ¿Qué equipos ascenderán directamente? ¿Cuáles jugarán la promoción? Aquí están empatando 0 a 0 en Rosario. La tierra que vio nacer en 1977 a la gran Luciana Aymar. La pelota es de Braguieri. Está sacando, devolviendo Braguieri. Son 27 minutos los que transcurren en este segundo tiempo. Se viene Oscar Benítez para la cancha en la noche. Bernardi. Figueroa. Bernardi. Y de Guillermo Ortiz la tiene Ortiz. Está ahora Pellerano en posesión del balón. Este es Hernán Pellerano. Figueroa. Está girando Figueroa. Metiendo para Domínguez. La corrida de Domínguez. Sale para marcar y devolver esa pelota de esta manera. El primer marcador central del equipo Granate. La referencia es para Paolo Goltz. El lateral. Recepcionado por Víctor Figueroa. Y ahora a continuación con todos ustedes después del pase de Mateo. Pablo Pérez. Es perduti. Pablo Pérez. Travesaño. Pero qué balazo. Pero qué bombazo sacó. Fantástico. Pablo Pérez. Persiste el peligro porque la tiene Domínguez y recibe Irruti. Esto será gol de Bernardi. La toca a Bernardi. Será gol de Bersini. El enganche de Bersini. Y la pelota despejada ahora por intermedio de Paolo Goltz. Sacudió la modorra el jugador de Newells. Y esto le viene várbaro al partido también. Pedíamos un gol. Decíamos que el partido lo ameritaba. Sobre todo por lo hecho en el primer tiempo. También por lo que propone sobre todo más Newells en este segundo tiempo que Lanús. Y este de Pablo Pérez fue extraordinario. Amén de esto después tuvo la chance Bernardi que no se animó. La compartió y se desfiguró la jugada. La pelota la está manejando por este sector Domínguez. La tiene Domínguez. Pide Irruti dentro del área. Este es Domínguez. Intentaba jugar con Bernardi. La pelota quedó para Mateo y otra vez para Bernardi. Se viene Bernardi. En cara a Bernardi. El toque para Esperduti. En el área está Irruti. En el área está Figueroa. También Pablo Pérez. Centro para Pablo Pérez. Viene sacando Paolo Goltz. Insiste Newellsol Boys de Rosario. La pelota es de Esperduti. Centro de Esperduti. El rebote en Luciano Balbi. Abra lateral ofensivo que favorece a Newellsol Boys. Que en los últimos instantes de este partido está buscando la posibilidad de abrir el marcador. De marcar el primero. Segundo, Carmen Lanús. Afuera del 30, Vides. Adentro del 23, Oscar Junior Benítez. Otro de los pibes de Lanús, ¿no? Me parece que también la idea es esta, de promover los chicos de las inferiores. Y Benítez es uno de ellos. Sí, señora. En inferiores el enlace. Ahora arranca muy bien por derecha. Es bien vertical. La pelota buscada en forma de centro por intermedio de Bergin. Y el balón que rebota después del cabezazo. Y está quedando para Víctor Figueroa. Viene Figueroa, encara Figueroa. Está recibiendo Lucas Bernardi en el área. Está muy solo. Un Ruti, un Ruti, un Ruti. Había posición adelantada. Va a salir desde el fondo Lanús. Y allí quedó Silvio Romero en la punta. Pero ahora acompañado por el chico Benítez. Que ingresó recién por Vides. Y está otra chance para Newells. Pero el caño derecho, el ángulo del arco de Marquezín dijo que no. ¡Qué bombas! Impresionante. Quedó bolladito. Todavía está temblándola. La pelota la está manejando Bernardi. Newells va a buscar la apertura del marcador. La está trayendo Miguel... Diego Mateo, digo. Sacando. Ahora, traicionó el subconsciente. Tiró para arriba. Un Ruti, un Ruti, tiró para arriba. Tiró. Y se tiró en el área. Por eso el árbitro indica claramente, Balinho, que hay saque de meta. Aunque a un Ruti no le guste la decisión, va a salir desde el fondo Lanús. A ver. Allí siempre un Ruti intentando pasar entre Golsch y Brachieri. Y pasó, pasó, pasó y se tiró. Lo sacó bien de posición con el cuerpo, ¿no? Sí, lo sacó bien. Eso no fue falta. Lo tocó. Pero no todos los toques son faltas. Viviana Vila, comentarista de fútbol para todos en este empate parcial. Cero Newells, cero Lanús. Venía intentando jugar esa pelota Silvio Romero. Saca Guillermo Ortiz. La pelota quedó para Mauricio Sperduti. Y ahora en posesión del balón estaba Bersini. Mala entrega de Bersini. Buena recepción de Matías Fritzler. La tiene Fritzler, la tiene Lanús. Va a buscar el equipo Granate. El centro venía desde aquel sector. Habrá tiro de esquina que va a favorecer al equipo Granate después del centro de Luciano Balbi. Ahora el que busca en el área rival, en el arco del hipódromo, es el equipo de Gabriel Schurrer. En la última fecha del campeonato quiere abrir el marcador de cabeza. Se está moviendo el recién ingresado Oscar Benítez. Le va a pegar Luciano Balbi a la pelota. Está también Diego Braguieri. Por supuesto que no puede faltar el jugador Paolo Gols. Centro que viene. Entró. ¡Gol! Travesaño. El impacto de Gols. Y ahora viene el remate. Desde muy lejos. Qué travesaño otra vez. Gols lo tuvo. Extraordinario. El número dos de Lanús, que se llama Paolo Gols. Gols y dijo Adrián Brozki, no puede faltar Gols en el área cuando va a venir un córner. Y justamente Gols nos da este cimbronazo. Está otra emoción. Antes fue Pablo Pérez. Ahora Gols. Y ahí, perdón, se viene otra vez Urruti. Urruti estaba tocando la pelota. Ahí va recibiendo Figueroa. No, porque Pérez no se la tocó bien. Levanta en emotividad el partido en este instante, Viviana. Hasta aquí los arcos han dicho que no. No los arqueros. Travesaño. El poste. Pero estas dos acciones, referíamos la de Pablo Pérez y la de Gols, nos han vuelto a entusiasmar. En este segundo tiempo que tenía momentos más alicaídos. Son Neubles y Lanús dos de los seis equipos que menos han empatado en el campeonato. Cuatro partidos tan solo. Al igual que Independiente Racing Olimpo y los San Juaninos. Será 0 a 0 en la última fecha. La intuición femenina de nuestro comentarista dice no va a ser así. Después que lo dije, los travesaños me jugaron una mala pasada. Pero está ahí. Está ahí. Vamos a ver. Señoras y señores, fútbol para todos en la República Argentina. En el mes de junio, ¿usted sabe que se vive la fiesta nacional del zapallo en Ceres? En la provincia de Santa Fe. Hay una falta que está cobrando Jorge Balinio. En perjuicio de Ledesma. Y habrá tiro libre más que interesante. Para el equipo de Schurrer. Para el equipo Granate. Que anduvo cerca recién con Paolo Gols. De cabeza metió la pelota contra el travesaño. Le va a pegar Guido Pizarro a ese balón. Allí estaba Ledesma volando. La falta que observamos y que determina ahora esta oportunidad para Lanús. Están deliberando los jugadores de Lanús. Quien va a ser el encargado de pegarle a esa pelota será tiro al arco de Maximiliano Velázquez. Viene alejándose Velázquez. Perata está presintiendo situación de gol en su arco. Ahí viene para Velázquez jugada preparada. Velázquez. Maxi. Mal preparada. Bien preparada, mal ejecutada tal vez. Exactamente. Eso puede ser. Es como el mal educado o el mal hablado. Mal aprendido. Exactamente. Eso pedían que hagan en el banco. Lo hicieron, pero de esa manera es difícil convertir. Pegándole así. Zurra también le suplica a Benítez que juegue bien por la derecha. Y antes le decía Caranta que se la tire toda. El pelotazo venía por parte de Peserano. El que está trayendo la pelota. Ahora después del pase de Figueroa era Domínguez. La falta la venía cometiendo el recién ingresado en Lanús. Oscar Benítez. Tiro libre. La pelota es de Peserano. El balón pasa por Guillermo Ortiz. Del otro lado se está moviendo Pericini. También viene acompañando Lucas Bernardi. Bien abierto en el sector derecho está Mauricio Esperdutti. En el área Maximiliano Urruti. Ahí intentaba cabecear Urruti. Pero el que lo lograba era Braguieri. El que sale jugando es Paolo Goltz. La pelota está pasando ahora por Gastón Díaz. Empieza a correr Oscar Benítez en este sector. La pelota viene para Benítez. Viene el juvenil. La toca Benítez. Sale para marcar, para cruzar, para devolver esa pelota a Hernán Peserano. Habrá lateral ofensivo para Lanús. Benítez se colocó correctamente sobre la derecha donde le han indicado. Ocurre que allí está Domínguez o Víctor López. Y no es tan sencillo pasar entre ellos. La pelota la tiene otra vez el equipo Granate. Intentaba llevársela. Eduardo Ledesma viene sacando a Domínguez. Sin embargo insiste Fritzner. La pelota venía quedando para Benítez. Enganchó Benítez. Insiste Benítez. Pero está saliendo Neunz ahora ensayando un contragolpe. Quiere que se transforme en jugada de ataque esta salida Lucas Bernardi. Está combinando con Maximiliano Urruti. Este con Figueroa. Viene Figueroa. Enganja Figueroa. ¿Qué hará Figueroa? Toca Figueroa. Lo hace mal Figueroa. Y por eso puede salir Matías Fritzner. El caño se lo venía comiendo Lucas Bernardi. Y la pelota otra vez es de Lanús. Intentará arrancar por este sector y lo hace Benítez. Insiste Benítez. Sigue Benítez. Contra la marcación de Domínguez. ¡Qué bien, Oscar Benítez! El árbitro retrotrae la acción. Jorge Balino indica que hay falta contra el juvenil de Lanús. Hace un rato cuando decía que Benítez se proyectaba por derecha, mencioné a Domínguez y a Víctor López. El recuerdo de Víctor López porque es Guillermo Ortiz quien está jugando en la sala. Recordemos que Villalba también se fue lesionado y entró Mateo. Lo propio Víctor López. La pelota recuperada por Newells. El balón pasaba por Pablo Pérez. Este es Maximiliano Ruti. Se mueve Esperdutti. Va a pedir Bergini. Ahí está Santiago Bergini. Y a continuación con todos ustedes Pablo Pérez. Bergini en escena ahora Diego Mateo. Otra vez Santiago Bergini. Intenta enhebrar una jugada de ataque. El equipo leproso, el equipo del Tata Martino. En el estadio Marcelo Vienza estamos. Y es Bergini el poseedor de la pelota. Allá está Esperdutti. La tiene Mauricio. En el área se mueve Urruti también Figueroa. Centro para el arquero Agustín Marquezín. Se queja Martino. ¿Por qué tiran siempre el centro y adelante? Como si estuviera con Dorito Ramos o Abel Balbo en el área. La pelota es tocada por el delantero Oscar Benítez. Viene cortando y llevándose el balón. El marcador central Pellerano. Tocaba Mateo. Alcanzaba Bernardi. La tiene Bergini. Otra vez Pellerano. Hasta ahí viene jugando al fútbol Pellerano. Levanta la mirada. Juega con Figueroa. Toca para Bernardi. Viene Bernardi. Bien abierto por la derecha. Aparece Esperduti. Cerquita del área está Pablo Pérez. También lo propio hace Urruti. Viene Esperduti. Desborda Esperduti. Toca Esperduti. Habrá tiro de esquina. Por esa salida de Maximiliano Melajes. Habrá tiro desde ese sector para el equipo leproso. Y desde la entrada Esperduti busca todo el tiempo por allí. En el ataque, en el desborde por la derecha justamente. Otra vez se quieren poner locos de alegría en el Marcelo Bielsa. Espera Pellerano. Busca el rebote Pérez. También está Guillermo Ortiz en el área. Con todo el deseo y el anhelo aparece Pellerano en centro. Buscando a Bersini. Venía sacando Balbi. La pelota que rebota y está devolviendo nuevamente Gastón Díaz de cabeza. Venía corriendo Silvio Romero en aquel sector. El balón quedó para Pablo Pérez. Otra vez Newbelsol Boys va con serias intenciones sobre el campo rival. Mateo está pidiendo Domínguez en el sector izquierdo. De aquí al lado se mueve Bersini. La pelota otra vez para Pablo Pérez. Y este es Lucas Bernardi. Ahora empieza a hacer circular a lo ancho la pelota. Newbelsol Boys para que reciba Pellerano. Se movía Domínguez. Se movía también Figueroa. La tiene Pellerano. Centro de Pellerano. Va a buscar un rutis. Salía Braguieri. Complementa Guido Pizarro. Busca Fritzler. Saca Fritzler. Lo propio hace Mateo. En la mitad de la cancha empieza a pelear ahora Pablo Pérez. Y se queda con la pelota. La tiene Pérez. Bersini solo. Bersini solo. La pelota para Bersini. Viene corriendo y trabando. Con Luciano Balbi. Y al final esto será, señoras y señores, un lateral defensivo para el club atlético Lanús. O porque se encontró con Marquesín. O por impericia propia. No puede terminar de redondear lo que propone en el terreno. En el andar. En las trepadas de Vergini. En las acciones de Pablo Pérez. En lo que fue a proponer ahora es Perluti. Urruti muy controlado por Goltz y Braguieri. Esto es lo que propone el conjunto del Tata Martino. Que así todo no puede terminar con el cero. La pelota en el área de Lanús. Estaba buscando Bernardi, Bernardi. Y Marquesín atrapa la pelota. Algunas indicaciones en el final del Tata Martino. Ya me contás por qué se viene Lanús. Porque la pelota la tiene Oscar Benítez. El enganche de Benítez. El hábil Benítez dejó desairado a Pellerano. Ahí está Benítez. Rebota el Domínguez. Y habrá tiro de esquina ahora para Lanús. Pellerano que pasó a marcar ese sector. Y se tiró Ortiz cerca de Vergini. Y Juan Domínguez controlando lo que fue en este caso una posibilidad para el Chico Benítez. Le pedían a Urruti, a Max Urruti que encare. Que encare. Una que encare. Observábamos en el área Silvio Romero. Le va a pegarle desma a esa pelota. Añoran a Guidi y a Nacionales. ¿Cómo no está el telo de Icarlo o el Pepe Sanz? Piensan. Le va a pegarle desma. Esta gol se está a Braguieri. Y saca de cabeza Víctor Figueroa. Y viene corriendo por esa pelota Urruti. Así le pegó Urruti. Y viene cayendo en la posición de Pablo Pérez. Está perdiendo con Guido Pizarro. Este es Guido Pizarro. Allí maneja la pelota el volante de Lanús. El toque de Pizarro. La pelota ahora pasa por Diego Braguieri. Está pidiendo gols atrás. Sin embargo el pelotazo es así de impreciso. La tiene Sebastián Perata. Ningún partido de los 18 que disputó New West. Ha terminado 0 a 0. Y hace 5 partidos que Lanús no le gana a la lepra. El último fue en la claustura 2009 2 a 1. Un gol de Sanda ahí justamente de Pepe. Los datos. La estadística de Lorenzo Colomar. A través de Fútbol para Todos. Merzini. Este es Lucas Bernardi. La tiene Bernardi. Otea la cancha. Le pega Bernardi. La pelota que rebota. Y ahora está en poder de Matías Fritzler. Es el poseedor del balón Fritzler. Estaba tocando y buscando esa pelota. Silvio Romero. Sin embargo, Mateo devuelve. Perata recibe. Se abre Domínguez. El pase de Perata para Domínguez. Lo comprometió el colombiano. Saca a Domínguez. La pelota que rebota en Figueroa al final. No, es para Newells. Dice el árbitro Jorge Balinio. Lateral que va a ser Domínguez. Señoras y señores, son casi 43 los minutos del segundo tiempo. Busca Newells. De cabeza devuelve Braguieri. Complementa la acción Guido Pizarro. Viene corriendo el edesma. Acompaña a Silvio Romero. También se está moviendo del otro lado Benítez. La tiene Balbi. Este es Romero. Ahí está Romero. Está Benítez como habitante del área. La pelota pasa por Pizarro. Centro para Benítez. Devuelve Domínguez. Y complementa la acción Víctor Figueroa. Y la contra la encabeza Pablo Pérez. Se mueve Urruti. Se mueve Esperdutti. Viene Pablo Pérez. El toque venía para Urruti. Y puede salir porque adivina la intención. El primer marcador central Paolo Goltz. La pelota es de Pizarro. El balón ahora pasa por Eduardo Ledesma. Viene corriendo Maximiliano Velázquez. La pelota es para Maxi. Ahí está Velázquez. El toque de Velázquez habilita a Luciano Balbi. Centro de Balbi. Y entró Benítez. Le pegó Benítez. Y otra vez habrá tiro de esquina. Esta vez desde el sector izquierdo. Y otra vez para el equipo Granate. Y otra vez Lanús busca hacerse sus propios espacios para lastimar a Newells. Y en este caso la acción llegó desde la izquierda y provoca este tiro de esquina. Para el equipo de Schurrer. No tiene Chucho Lanús en el final para buscar el gol. Para buscar la apertura del marcador. Para pegarle a esa pelota el jugador Eduardo Ledesma. Esta gol se está a Braguieri. Se mueve también el volante central Fritzler. La pelota pasa primero por Balbi. El centro de Balbi. Y ahora la contra de Newells. Pero corta Pizarro. Desbarata la acción Pizarro. Viene Guido. El flaco Perata. Va a sacar Perata. El partido no tiene goles en Rosario. En esta producción integral de fútbol para todos maneja la pelota Maximiliano Urruti. ¿Habrá alguna conquista en el final? Este es Urruti. Paul contra Urruti. Y ahora será Newellsol Boys de Rosario. El que va a ir a buscar el área rival. El que va a ir a buscar sumar 34 puntos en el campeonato. Y Fritzler que termina bajando a Urruti. Fue primero quien tomó el al delantero. Y después en el impacto que tiene con el otro jugador de Lanús. Termina cayendo el delantero leproso. Señoras y señores. Le va a pegar a esa pelota Juan Guillermo Domínguez. En el área está Pizarro. Junto a Urruti. Junto a Esperduti. Junto a Mateo. Entró Mateo. La pelota quedó para Esperduti. Otro centro de Esperduti. Va a buscar a Ortiz. Ahí está Esperduti. El balón que rebota el guido Pizarro. Y nuevamente Esperduti se quiere apoderar de esa pelota. Tendrá intenciones de tirar centro. Centro de Esperduti. Entró Bersini. Le quedó a Figueroa. Marquesín. Fantástico. Espectacular. Estupendo. Magnífico. El arquero de Lanús evitó el primer gol. Decisivo. A todos los adjetivos que le puso Adrián Broski. Digamos decisivo. No solo por esta acción. Sí quizá esta fue muy, muy determinante. Que termina con un Marquesín con algún dolor producto de su esfuerzo por sacar esa pelota. ¿No? Sí está dolorido. Ahí se recupera. Allí cubriendo su palo. Sacando con su cuerpo la pelota. Y va a tener otra acción más. Esa. Ahí vino. Cuando él se estira para poder controlar el remate de Víctor Figueroa. Así es. Hay tiro de esquina para Newell's. No se resigna Newell's a no marcar un gol en el final del campeonato. En el final del partido. Domínguez. Se resbaló. Se cayó. No hizo pie. Y por eso será saque de meta para Lanús. Se van a recuperar tres minutos. Juan Guillermo Domínguez. Se resbaló. Clarito. Y por eso la pelota terminó saliendo del rectángulo de juego. Llega a 26 puntos Lanús. Y con cuatro partidos sin derrotas. Newell's como local había ganado seis. Y empatado uno. Solamente una derrota. Pero perdió el campeonato jugando como visitante. Perdió los últimos tres. Como ustedes observan en la pantalla. Se van a recuperar tres minutos. Como bien decía recién Lorenzo Colomar. Ya tenemos dos minutos recuperados. Es lo que marcó el árbitro Jorge Balinio. Tengo que empezar a pensar que me falta un sentido. ¡Sí! ¡Esperá! ¡Esperá! En el pitazo final termina el partido. ¡Esperá! 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 Eso lo tengo muy claro. Señoras y señores. Quedan 40 segundos. Va Lanús a buscar. En ataque con este lateral de Gastón Díaz. Viene buscando Oscar Benítez. La pelota venía quedando otra vez para Ledesma. Para Benítez. Cabeció Benítez. Otra vez el cabezazo de Benítez. Recupera a Ledesma. Empiezan a cantar y a despedir a su equipo los hinchas de Newell's. La tiene Mateo. Será Newell's el que disponga tal vez de la última situación. Porque Mateo mete el pelotazo para Esperdutti. Sale para tocar esa pelota. Verás que si después complementa a Golds. Y ahora la tiene Frisberg. Va a picar Silvio Romero. Se va a mover Luciano Balbi. Primero aparece Pizarro. Pizarro para Balbi. ¡No! En el mismo momento. Mientras observamos la repetición. La última para Lanús. Pizarro. Cerquita. Última bola de la noche. Señoras y señores. Ha terminado el partido en Rosario. Y ha terminado el campeonato. El torneo crucero general Belgrano para Newell's y para Lanús. En esta última fecha del torneo han empatado en Rosario. En el coloso Marcelo Bielsa. Leprosos y granates. Cero a cero. Nos gustó el partido. Nos mantuvo entretenidos. Sobre todo el primer tiempo donde subrayamos esta capacidad de defender de ambos. Sobre todo con los arqueros. De saber recuperar. De triangular. De pensar la jugada. De compartir la pelota. De gestar. De atacar. Pero no pudieron definir. En el segundo tiempo esto costó un poco más. Sobre todo Lanús que parecía resignado con un punto. Newell's que fue con todo pero no pudo. Sin embargo suma un punto para engrosar su promedio de cara a la apertura. Tras un fantástico torneo. Buscará desde agosto ser también animador del certamen. Mostrando tan buen fútbol como lo ha hecho en el T. Y Lanús que despide a su técnico que esperará por los mellizos. Por ahí renovados. Para superar también un torneo que ha sido regular. Este que acaba de terminar también para el Granate.